miren es muy importante lo que acaba de decir el gobierno de venezuela muy importante la reflexión que hizo el presidente maduro porque si alguien sabe si alguien sabe quiénes son gringos y europeos es venezuela a nosotros no nos van a echar cuentos nosotros estamos como quien dice por allí curtidos en todas estas materias y lo que acaba de decir venezuela pelen el ojo pelen el ojo al final te voy a dejar el vídeo cortico pero aquí lo mismo que están haciendo con rusia lo hicieron con venezuela y con muchos otros países con muchos claro nosotros no somos una potencia militar no nosotros tenemos muchos recursos pero los gringos comprendieron porque mandaron varios atentados para tratar de quebrar la democracia y ellos saben que fueron repelidos a punte plomo ahora nosotros en venezuela le dejamos clarito a gringos y a los amiguitos de borner ley aquí hay 5 millones de milicianos armados hasta los dientes aquí no van a venir se dejó claro durante 5 años no van a venir a comernos las riquezas si está bien pasamos por una situación dura extrema estamos saliendo a flote poco a poco pero que sepan y así tenemos que defender cada país en latinoamérica tiene que defender sus tierras y sus propiedades porque gringos y europeos no van a cejar en quitárselas bueno miren ahí está el caso de alemania está el caso de toda europa míjate lo que le están haciendo vamos a escuchar las reflexiones del presidente de venezuela y este bucle de la cual él habla préstenle mucha atención que ahí hay verdades a junio lo dejamos hasta aquí espero comentarios muchas gracias y hasta la próxima europa y eeuu han optado por el suicidio económico tratando de matar a rusia se han suicidado ellos europa y eeuu han decretado el suicidio económico y social de sus sociedades de sus economías para hacerle daño a rusia para acabar con rusia por una obsesión rusofóbica entonces prefieren la crisis energética prefieren los apagones prefieren la crisis económica prefieren la inflación desatada a negociar la paz con rusia a darle seguridades a rusia y que todos lleguemos a un acuerdo de paz de concordia por eso yo me sube en la carta a la humanidad que lancé desde la organización de naciones unidas me sumé a la iniciativa lanzada por el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador de crear un comité internacional de diálogo y paz en el seno del consejo de seguridad de naciones unidas para buscar una negociación justa de paz entre rusia y ucrania y en la humanidad entera hay que reactivar los mecanismos de la diplomacia del diálogo de la política con p mayúscula y no dejar que siga escalando un conflicto desde lo militar a lo económico de lo económico la social de lo social a lo político de lo político la militar y nos veamos envueltos algún día en una gran guerra mundial de carácter nuclear